Rehabilitación de las calles Nacional Juárez y Morelos Dicha rehabilitación consta de retiro de adoquina existente, demolición de banquetas, sustitución de tubería de drenaje. La justificación técnica de este proyecto es en primera instancia la sustitución de la red de drenaje, ya que por ser la del primer cuadro de la ciudad, cuenta con una antigüedad de casi 60 años y por ser algo que está en el subsuelo, es muy difícil darse cuenta de las rupturas y por consiguiente gran parte de nuestros residuos se están filtrando y contaminando nuestros mantos acuíferos. Se cambiarán esos tubos de asbesto por tubos más grandes de PVC, los cuales cuentan con mayor resistencia y por ende tardarán varios años en presentar averías. ¿Por qué la sustitución de tubería de agua potable? La tubería actual de agua potable, aparte de ser vieja, también es de fierro, lo cual genera óxido y está tapada a más de un 50% de su capacidad. Así que varias fugas no son detectadas y se desperdicia una gran cantidad de agua que corre hacia el subsuelo. Se sustituirá por tubos de PVC de mayor capacidad, esto nos dará más resistencia y mejor higiene en el agua que llega a las casas. La sustitución de conexiones de drenaje y agua potable a todos los vecinos será sin ningún costo. Antes que nada es importante señalar que el costo total de la obra es presupuesto extraordinario. Esto quiere decir que gracias a la gestión de nuestro presidente, el licenciado Miguel Ángel Varela Pinedo, en la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados Federal, esta obra no le costará un centavo ni al municipio ni a los beneficiarios. Además, se realizará la construcción de banquetas con concreto hidráulico estampado y con color. Todas las banquetas serán uniformes para facilitar el camino del peatón y la movilidad de las personas con discapacidad motriz, eliminando todos los desniveles que se han creado a base del tiempo. La construcción de calles consta de una base de 30 centímetros de tepetate y otros materiales para evitar hundimientos a futuro. Concreto hidráulico estampado de 15 centímetros de grosor, una resistencia de 250 kilogramos por centímetro cuadrado, misma resistencia que llevan los bulevares de alto flujo, reforzado con una malla electrosoldada, con lo cual se evitarán fracturas a futuro. Lo mejor, las cruces de las calles serán con figuras decorativas. Las calles llevarán un marco de otro color para mayor realce de la armonía de nuestro municipio. La rehabilitación consta de los siguientes tramos. La calle Nacional de la Entrada Norte hasta la calle Morelos, la calle Morelos del Álvaro Obregón hasta la Sánchez Román, la calle Juárez de la Colegio Militar hasta la Moctezuma, y por último, la cuadra de la Moctezuma que conecta de la Juárez a la Nacional. Las obras se realizarán en tres etapas. Se trabajarán doble jornada por día, esto para acelerar los tiempos de culminación de las calles. Cada etapa constará de dos cuadras por calle. Los cruces de calle siempre estarán habilitados. Los trabajos se suspenderán todo el mes de diciembre, asegurándose de que cada tramo esté al 100% para la circulación de los vehículos y de los peatones, esto para no limitar en lo más mínimo las ventas de la temporada alta de fin de año y las ferias municipales. Los trabajos se rehabilitarán en la segunda semana de enero, ya que es temporada baja en ventas y así los paisanos ya hayan regresado a sus lugares de donde nos visitan. Con esta gestión y con esta obra extraordinaria, definitivamente Tlaltenango está cambiando.